Alejandra Espinoza llevó de visita a su hijo Mateo al Gordo y la Flaca y comparte contigo su experiencia como mamá. Mi momento favorito de un día con Mateo es cuando me despierto y cuando, mejor dicho, cuando él se despierta y se comienza así a estirar y hace como unos movimientos muy extraños, me encanta verlo y siempre se despierta con una sonrisa que yo creo que es lo que me alegra el día. De los errores que más he cometido es confiarme demasiado de que el niño no se va a mover o lo que sea, a veces me ha dado sustos porque lo dejo en el centro de la cama y me voy a agarrar algo y de repente el niño ya se mueve, se me pasan los días tan rápido y el niño comienza a hacer cosas que de repente un día avanza en la cama cuando el día antes no lo hacía o se voltea y el día antes no lo hacía, entonces es complicado. Mateo, todo el mundo dice que es igualito a Aníbal, pero a mí yo creo que se parece en la boca, tiene la misma boca, tiene la misma sonrisa, no solamente mía sino de mis hermanos, todos tenemos como un tipito de sonrisa que es la que tiene Mateo, tiene mi carácter. Cuando Mateo tiene hambre es igualito que yo, a Mateo le da hambre y se pone histérico y yo también. Me dice Aníbal que al final del día me dijo, al final del día eres tú la que salió perdiendo porque imagínate una como yo, imagínate dos, entonces sí, eso, mi carácter y mi boca. Yo al principio sí quería tener varios niños así de una, yo quería siempre que hice cuatro, cinco y seis si se hubiese podido, yo soy de familia grande pero conforme Mateo va creciendo, conforme voy compartiendo con él menos quiero tener un bebé todavía porque yo durante mi embarazo del cuarto al quinto mes yo no pude, no pude moverme, estuve incapacitada y no me podía levantar más que diez minutos al día por la condición que yo tengo, entonces mi temor sería el yo embarazarme y que me pase algo similar y yo no poder compartir con el niño, el niño se merece que uno lo quiera, se merece que uno lo cuide, que lo proteja y que viva cada etapa y cada momento con él, entonces yo prefiero esperar. Un beso enorme a todos de parte de su amiga Alejandra Espinoza, gracias por siempre estar al pendiente. Desde Miami, Mezcal Entertainment.